En el día de hoy voy a odiar a YouTube Shorts Y no porque se parezca mucho a TikTok ni nada Sino por las cosas turbias Que permiten estar ahí Así que en el día de hoy voy a entrar A mi sección de YouTube, así que Empecemos con el video, el primero que nos sale es este que se llama Pokémon y tiene 2.3... Amigo Sea lo que sea los Shorts, pero tienen millones De visitas, vamos a ver esto Enfocas más acá A ver ¿Qué es eso? ¿Qué? No ¿Qué? Amigos Creo que ya no quiero Grabar este video, se cancela, fin del video Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ay Dios Y encima salía alguien de Oh Dios, ¿qué es este? Country Humans, Nico, Nico Ay Dios, no puede ser que voy a ver esto Se los juro que yo no veo nada Bueno, no estuvo tan mal Pensé que iba a bailar el Nico Nico Y acá No estuvo tan mal Ok, aceptable No sé por qué Estados Unidos hizo el Nico Nico Pero, pero bueno Amigo, quiero hacer videos ¿Cómo se llamará tu canal? Miguelito Free Fire O Miguelito Free Fire Mejor que el Miguelito el más capi Y cuál es tu foto Yo también recomiendo ese nombre De verdad Al parecer los videos más turbios e interesantes Pasan cuando recargo la página Así que voy a estar haciendo esto Sí, definitivamente ¿Qué es esto? Karma con orejas de gato Y esto ¿Qué es esto? Ok Vamos a ir a esto Oh Dios, esto puede salir muy mal A mí me van a salir puros videos así Ay Dios Copyright No Ok Me está seduciendo Discord pero cuadrado Bueno Una televisión Ok Amigo No ¿Qué es esto? Nadie los No, que espérate ¿Qué? ¿Qué es esto? Mamá Uy, espérate ¿Y ese? Ah bueno Explotaba todo de la nada Quise Nadie Los fondos de pantalla Del Alejandro A ver Hay alguien llamado Alejandro Aquí en el chat Lo voy a banear Este video me causó Derrame en un dedo Un zorrito bailando Sin sonido Y baila Qué rico No, no es cierto No es cierto la bestia No, ¿qué es esto? ¿Se filtraron los personajes? ¿De qué? Noticia de última hora En el Legends Se acaban de filtrar Los personajes de los próximos Bangers Espera A ver Entre ellos el próximo personaje Ultra y demás LFs Sin más Les dejo con las filtraciones No Nunca he jugado esto Pero me interesa Eso está increíble Eso estaría buenísimo Ultra encima Goku albañil Amigos Si saliera un Goku albañil Me hago fanático Número uno de Dragon Ball No Espérate ¿Qué? Bueno Creo que El Dragon Ball Legends No está tan mal Esperen un momento Tengo que instalar un juego No No ¿Qué es esto? No ¿Qué es esto? ¿Por qué le hacen esto? ¿Qué le están haciendo mis muchachos? No No está tan mal Vamos a ver si es algo Vamos a ver si es algo que realmente vale 10 millones de visitas Una chica Pondela con una pistola Super Y le baila Le baila X de Bueno Bueno Creo que es de lo menos turbio que he visto No puede ser que le acabo de decir esto Menos turbio Low effort and queen dance ¿Qué es esto? A ver Esto puede estar bueno Ey eso está Mira Ey Mira Bravo Bravo Por fin Uno que vale la pena Uno que vale la pena Si Este vale la pena Por fin Uno que está bueno Por fin uno que vale Tanto la pena vivir Ok Este es el menos turbio que he visto Una abeja bailando el Gangl Style con Angry Beards de fondo Pero Increible No Poppy Playtime no Vios turbios de Poppy Playtime No 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué ponen a la chiquilla de Poppy Playtime a bailar? Ok Cada vez Tengo miedo Del fandom De verdad ¿Qué es eso? Un Ah ¿Qué es eso? Un cuyo Atascado en un árbol Ah No No me lo dije por broma Pensé que era Pensé que era algo Otro animal Pero no Cuyo ¿Qué hace un cuyo atascado en un árbol? No Una oreja de Bob Esponja No Ay Patricio No ¿Qué es esto? Oh Dios Cada vez me da más cosita esto Ok Don Cangrejo Don Cangrejo parece la mamá luchona que va a Soriana cada domingo Espera ¿Qué? Amigo Si esto realmente sale en Geometry Dash Te juro que me instalo y juego Geometry Dash en directo ¿Y si es tú a la bestia? No Espera Un video de Cuphead Pero Oh Dios Con solo ver la miniatura no quiero entrar No Te lo juro Si esto es Si esto Si esto Si esto resulta ser más turbio de lo que puedo Intento pasarme un boss final de Cuphead Ahorita en corto Bueno no está tan mal No más No malo El que es por Cállate No no es cierto ¿Qué? Espera ¿Qué? Ah ¿Qué le pasa en el trasero? Se metió una calabaza en el pedorro Y lo puede mover así Esto Hijos de puta ¿Qué es eso? La verga ¿Qué es eso? No 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 ¿Qué es esto? Ay Dios Ay Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Messi se parece a Rayman? ¿Por qué se parece a Rayman? Se parece a este Literalmente Se parece a este güey Al Rayman Al del Este Literalmente a Messi ¿Qué? Tenemos que tener una seria charla Sobre los Pokémon Que capturas de Eh No No ¿Qué timing? ¿Por qué se donaba ese sonido? Justo No No ¿Qué timing? What Ah ¿Qué pedo? Yo Me acabo Pensé que Yo Te lo juro Se me salió Me Eso Me tembló el ano y todo Me tembló el pedorro Pensé que me iban a banear y todo Porque son ese sonido Y dije No ¿Qué es esto? Ok ¿Este de aquí? ¿Al lado mío? Ese es solo un hombre musculoso Ah No Él tiene una cola Ah A ver En serio Acaban de entrar con tres Pokémon Ok Ignoremos esto Ok Sí Sí Pendeja Nada No es cierto Ok ¿Qué es esto? 2022 2023 ¿Te imaginas que se le prende todo y algo así? Oh Oye Pensé que iba a estar peor Ey Es de los videos más sanos que me han salido hasta ahora What Lo Lo acaba de Meterle el El pico Acaba de la vacuna y lo chupó No Bueno Supongo que lo está haciendo dentro de Oh Oye Qué cool es esta máquina ¿Cómo se llama esta máquina? Ey Qué cool Esta máquina puede estar muy buena Puede estar cool esto No Por favor Por favor Que no Que no vaya a sacarse las Oh Dios No vaya a hacer nada Que no Por favor Oh Dios Dios No Espera Espera Esto puede estar muy Muy dudoso Esto Me puedo arriesgar Me voy a arriesgar por ustedes Me voy a arriesgar Pues bueno Para las personas Que no tenían Ya tienen un lifehack Ok Así que este está bueno No No más videos de furros Ya basta Por favor Ya basta de videos furros Y adictivos Y que están bien hechos Y que son adictivos Porque están más Ok Una chica Que la están grabando O está grabando No tengo ni idea Ah vale Va a grabar A ver Ay Dios Por favor Ok Ah Ah ok Vale Hay más La mayoría de las tiktokers Eso está bueno Ay mira Fíjate que no está tan turbio Fíjate que Ay mira Este Primero Primero que veo Que está medio raro Pero vale la pena Ay eso está bueno Yo bailando Yo bailando así Bachata y todo Es una locura Esa no es una locura Esta sí Ok Amigo Esto 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 está bueno Es de Que le pasaba en la cara Se convertía en Sanis De la nada Increíble Oh por cierto Ya vieron el meme De MrBeast Este raro Ey quiero verlo A ver ¿Qué es esto? Mister 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 Oh dios Amigo Ya dejen Mi servicio en paz Van a hacer que abandone Y quiera comprar el mundo Para luego explotarlo Que le pasaba en la cara 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 Gracias.